Muy queridos hermanos, como padre y pastor de esta diócesis de Armenia, quiero animarles a comenzar este tiempo de cuaresma. Hemos venido celebrando como iglesia el tiempo ordinario. Y este tiempo que tiene como característica el color verde, que nos habla de la esperanza, que se vive durante 33 o 34 semanas en el año, se ve interrumpido por este tiempo hermosísimo que se llama cuaresma y que tiene como característica el color morado. Implica un camino de penitencia, de sacrificio y de oración profunda. Al comenzar este tiempo de cuaresma con la imposición de la Santa Ceniza, queremos expresarle al mundo nuestro deseo de caminar por la senda de la conversión. Por eso hablamos de penitencia, por eso hablamos de ayuno, oración y limosna. Como decía San Pedro Crisólogo en la antigüedad, lo que pide la oración lo recibe el ayuno y lo alcanza la misericordia. Y el Señor Jesús en el Evangelio nos enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de crisis social, tiempos de crisis política y religiosa. Y por lo mismo necesitamos abrirle el corazón al Señor y empezar un camino de conversión. Hoy hablamos de las tres P que se han ido imprentando en la sociedad nuestra con mucha fuerza. Hablamos de la polarización, cómo estamos polarizados en nuestra sociedad. Hablamos del populismo, cómo le está haciendo tanto daño al mundo entero el populismo. Y hablamos de la posverdad, cuánto daño estamos haciendo presentando las mentiras como si fueran verdades. Y frente a esas tres P, tenemos los cristianos una obligación moral y es empezar un camino de conversión. Y reconocer, como nos enseña Jesús en el Evangelio, que la verdad nos hace libres. Así que, llevar la señal de la cruz el miércoles de ceniza, significa querer comenzar un camino de conversión. Quizás muchos llevarán la señal de la cruz en la frente por una moda. Pero los cristianos, que queremos vivir profundamente la fe y vivir este camino de esperanza, sabemos que la cruz es el símbolo de la redención. Es un símbolo que, si bien nos recuerda el dolor de Cristo en la cruz, también es un signo de esperanza. Reconocer a Jesucristo como la esperanza que no nos defraula. Pues para los quindianos, es esta invitación. Abramos el corazón a Cristo, empecemos a vivir esta cuaresma, compartamos con los más pobres y necesitados. Tengamos gestos de solidaridad, expresión de una profunda caridad cristiana. Avivemos en el corazón la alegría propia de quien inicia ese camino de conversión. Y al encontrarnos con Cristo, tratemos de vivir nuestro discipulado, siendo protagonistas de la nueva evangelización sin fronteras. Que el Señor los bendiga a todos hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.